La esposa del abogado que fue encontrado muerto en su habitación en un lujoso hotel de Thomas Circle, aquí en el distrito, habló el día de hoy sobre el caso. Catalina Villegas asistió a los cuarteles de la policía donde la mujer hizo las declaraciones. Catalina, buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Tiki. Hace un par de horas culminó la rueda de prensa en la cual la esposa de la presunta víctima intentó contener sus emociones mientras daba las primeras declaraciones sobre lo ocurrido. Mi esposo era la persona más dulce y amable que yo conocía. Trabajaba duro en todo. Era un abogado brillante en el cual la gente confiaba y era dedicado a su familia. Entre pausas y sollozos, Kim Wong le pidió ayuda a la comunidad. Pido justicia por mi marido y por mí. Ya que su esposo, David Messerschmidt, de 30 años de edad, fue hallado sin vida el lunes 9 de febrero en un hotel de la capital. Yo estoy aquí para pedirle a cualquier persona que tenga información sobre el asesinato de mi esposo que hable con las autoridades. Una de las claves más importantes hasta ahora, un video de vigilancia del hotel, el cual muestra una persona de interés en el caso. Y hoy revelaron aún más sobre este individuo. Toda la información que hemos reunido dice que es una mujer en el video. Y a pesar de que el caso sigue abierto y la investigación continúa, la familia se siente ciega ante la verdad. Yo no voy a estar respondiendo preguntas porque yo no tengo ninguna respuesta. Si usted reconoce a la persona en el video o tiene alguna información sobre este caso, se le pide que llame al 202-727-9099. Desde la sede de la policía metropolitana en Washington, D.C., Catalina Villegas, regreso contigo, Tzatziki.